En esta unidad lograrás la comprensión de la importancia de alfabetizarse sobre el mundo digital. Comprenderás lo que es ser un leadership. Conocerás el contexto histórico de la integración de las nuevas tecnologías y lograrás comprender la situación digital en el mundo y Puerto Rico. A mediados de los 90, el mundo cambió para siempre con la revolución digital. 25 años después todavía hay quienes resisten a aceptar que el mundo cambió y desaprovechan el universo de oportunidades y posibilidades que nos trajo la integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Por eso, vamos a comenzar por definir algunos conceptos que te ayudarán a comprender lo que es un leadership.